¿Qué pasa locos? Espero que estén teniendo un día excelente porque justo anoche llegó el invierno Lo que quiere decir que ahora podemos utilizar esas capas de ropa como hoodies, chaquetas y hacer un montón de outfits Un poco más producidos de lo que podíamos hacer en la época de verano Como con la típica playera, jeans, que era todo lo que podíamos usar si es que no queríamos morir de calor Pero hoy les tengo 6 increíbles outfits que todos ustedes que están viendo pueden tener si es que tienen esto en su armario O que tal vez estén pensando en comprar algo para esta temporada También no olviden que nuestra marca de ropa porte ya está abierta justo en este momento Y estoy haciendo un giveaway de todas las prendas en todos los colores de la primer colección que acabamos de lanzar para uno de todos ustedes Todo lo que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram, número 2, etiquetar a dos amigos en una de mis más recientes publicaciones Y decirles que me siguen, eso es todo, así que mucho éxito y suerte para todos ustedes Empecemos con el outfit número 1 Para este outfit vamos con un look en tonalidades en color café Y lo combinaremos un poco con el color negro, algo que a muchos les da miedo hacer Pero la verdad como la chaqueta café es la que va por arriba de negro hace que se vea perfecto Porque estamos dándole la presencia a esta pieza en especial al llevarla en la parte superior Y además la lana de borrego es uno de los materiales del momento que hace que las chamarras se vean más calientes Y además va perfecto para este invierno, además de que con el blanco hacemos un contraste de colores Los chinos son en color camel, lo que nos da la opción de llevarlos con otros outfits Y en cada combinación logrará que se vean excelentes Debajo de la chaqueta llevo una playera de nuestra propia marca Porte en color negro Que para mí es la playera más suave y ligera que seguramente no han usado antes Definitivamente tienen que probarla, el link se los dejo aquí abajo en la cajita de la descripción Para que rayas y te hagas con la tuya En cuanto a accesorios, solo estoy llevando un par de lentes Ruevan en color negro Que me encantan y además me ayudan a proteger los ojos de los rayos ultravioleta Por último en las manos llevo este reloj de vincero que como saben los amo Y siempre tengo uno para combinar mis outfits Ahora hablando del siguiente outfit vamos con uno que me encanta Y ahora llevo una de las chamarras de nuestra colección que son geniales porque son atrasopeladas Y te harán sentir como si estuvieras llevando una chaqueta Hugo Boss Pero no, simplemente estás llevando una Porte original Que vamos a poder estar utilizando en cualquier temporada del año En la parte inferior estoy llevando unos jeans con corte Carrot Que son uno de mis cortes favoritos Que a mi parecer es uno que queda perfecto a cualquier hombre Porque tallan genial sin tener que ser demasiado pegados a la pierna En la parte inferior estoy llevando un hoodie para dar ese look casual desenfadado Y en los pies estoy llevando unos tenis en color negro Para mantener esa base de colores monocromáticos Cosa que lo hace fácil de combinar En cuanto a accesorios solo estoy llevando un reloj y un anillo Que me encanta con una piel en color roja Que he sido muy fan últimamente El siguiente la verdad me encanta Porque no importa si eres un adolescente o eres alguien un poco mayor Honestamente amo como se ve esta combinación de la que voy a hablar Y es un outfit muy fácil de hacer En la parte superior estoy llevando una pieza conocida como Overcut Que es una cabardina en color verde que es perfecta para este otoño Realmente esta es una combinación que me encantaría llevar todo el tiempo Para esta temporada de diciembre Porque hay muchas reuniones y muchos eventos Y creo que a cualquier hombre esta combinación lo hace resaltar demasiado Y por debajo llevo una camisa porte de nuevo Y no porque sea de nosotros Pero la verdad es que creo mucho en este estilo y la calidad de las piezas Los jeans en este caso son de un color azul oscuro Lo que denota un poco más de formalidad Pero sin perder ese look relajado que buscamos en nuestro estilo Para el calzado elegí unos tenis Converse de la colección de Comte de Garzón Que hacen una combinación y un equilibrio perfecto Entre el estilo formal, casual y relajado por donde lo miremos La verdad es que les estoy sincero este outfit me encantó Transicionando del outfit pasado a este Básicamente vamos con uno un poco más deportivo Con una de las chamarras conocidas como pullover Las pullovers son muy cómodas y bastante prácticas Porque nos dan un look bastante deportivo Y con la playera básica blanca Logramos un outfit completamente casual de llevar Los jeans son unos en corte tradicional En un color de mezclilla un poco deslavado Y en la parte de abajo estoy llevando uno de mis últimos tenis favoritos Que son estos Reebok de su última temporada Y me parecen una excelente opción para combinar este look relajado Con toques un poco más deportivos Para salir un poco de lo común Ahora tenemos un look bastante casual Pero también un poco interesante el outfit que tenemos aquí El suéter para empezar es de la pantera rosa Es muy cómodo, amo este diseño Porque el suéter es negro completamente Pero con detalles en el pecho en color rosa Que lo vuelven una pieza bastante interesante Para complementarlo unos jeans en color negro Y obviamente unas military boots Que en esta temporada del año Para mi son esenciales Realmente amo llevarlas Y si ustedes aún no las tienen Háganse de las suyas De verdad no se esperen a llevarlas después Créanme que sin duda va a ser de sus mejores adquisiciones Que van a llegar a tener En general este outfit es perfecto Para cualquier día, para cualquier evento Porque se verá fenomenal Y se nota como si no hubiéramos puesto mucha atención En el cómo nos queríamos vestir Pero pues terminamos viéndonos muy relajados Y con mucho estilo El reloj que estoy llevando es un Filippo Loretti en color negro Para que vaya con esta combinación oscura Que ya logramos en todo nuestro tuelo Finalmente quiero ir con un outfit Que puede ser perfecto para quienes Necesitamos vestir formal El estilo formal me encanta Porque denota el gran estilo de un hombre Cuando lleva un traje completo En este caso llevamos un traje En una tonalidad azul Y por debajo un suéter negro Pero con cuello de tortuga Esta es una pieza de las básicas De cualquier hombre durante el invierno Porque siempre te hará lucir impecable Y obviamente también nos va a quitar el frío Durante esos días donde el calor se va En cuanto al calzado Opté por unos tenis sencillos y minimalistas En color blanco para seguir en esta línea relajada Que nos daba el no vestir una camisa El reloj es un smartwatch de Apple Para no tener que sentirme tan formal Y tal cual me parece que se logra Completamente un estilo formal elegante Pero cómodo y relajado Después de todo creo que los outfits son geniales Perfectos para cualquier tipo de estilo Y espero que les haya gustado este video Si fue así comenten cuál fue su favorito En la sección de comentarios de aquí abajo Y obvio no olviden participar en el giveaway Siguiéndome en mi Instagram Etiquetando a dos amigos En cualquiera de mis últimos posts Es gratis participar Les deseo el mejor de los éxitos y suerte También no olviden seguirme Para ser parte de esta familia de YouTube Que tenemos que siempre amo ver caras nuevas Comentando a la sección de comentarios todo el tiempo Gracias por ver este video Y los veo en el próximo Éxito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!